Sensaciones que vienen y van Confundiendo mi corazón No quiero idealizar lo perfecto Si es que algo no es existión El vértigo, el después, el vacío Es de mucho contraste Un gran precipicio Por eso quiero la vida Por eso quiero la vida Despareja, cambiante, inesperada Crecer como las plantas Silvestre y natural Por eso quiero la vida diferente Cambiante, inesperada y perfecta Querer mi ser humano Hacer equilibrio en las buenas y las malas Más información www.mesmerism.com 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 Convivan el audaz y el temeroso El loco, el adaptador Un gran contraste en la fotografía Por eso quiero la vida Por eso quiero la vida despareja Cambiante, inesperada, ondulante No hay constantes, no hay constantes No hay constantes, solo hay dudas No hay constantes y las hay Debes, no debes, cero, no ser Un cero, no ser, no hay constantes Nada es seguro, solo hay dudas Nada es eterno, nada Por eso quiero la vida Diferente, cambiante, inesperada, ondulante Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com